Este video está patrocinado por Rocavilli Babershop, segunda avenida 1034 Zona 10, Plaza Tevilash. En descripción encontrarás sus redes sociales para que hagas tu cita ahora mismo. Muchas gracias. Gracias. Lo que acabas de ver es una mujer llevando a cabo un rito de brujería en su más pura representación, ya sea que creas en ello o no, pero la brujería es un tema tabú del cual a las personas les da cierto temor al hablar, dado al oscuro del mismo. La maldad existe, por lo que a continuación te presento cinco videos de brujas supuestamente reales captadas en video. Unos niños se entretienen nadando, pero nadie se percata que cerca de ellos pasa algo volando, muy cerca, a lo que muchos describen que es una bruja real. Veámoslo. ¡Ajale, ájale! ¡Ajale! Un grupo familiar se encuentra disfrutando de una tarde en un río, pero no se fijaron que en la grabación aparecería lo que muchos aseguran es una bruja flotando al fondo. ¿Se conoce? Sí. El hermano Hermes es un exorcista en la vida real, quien según él mismo cuenta, hace alrededor de 10 liberaciones espirituales a la semana. Él asegura que atrapó a una bruja en medio de un ritual y la sometió para que no siguiera causando daño. Este es el paseo mío. Ven acá, ven acá. Ven acá, bruja, ven acá. Ven acá que ya vas a llegar. Ya vas a llegar, bruja, ven acá, ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¿Cómo vas a reír las brujas? Creo que te reas duro. ¿Duro es duro? ¿Cómo es que rees? ¿Cómo reen las brujas? ¿Cómo vas a reír? ¿Cómo reen las brujas? ¿Cómo reen las brujas? ¿Cómo reen las brujas? ¿Cómo reen las brujas, ven? ¿Cómo reen? ¡Fuerta de duro! ¡Fuerta pues más duro! ¿Cómo reen las brujas? No... Tranquila que esta Rock's, ahora que esta rointona aunque esta rointosa, así como verde... Cuandoازda la vuelta es ríete pues. ¿Cómo le hace de las brujas? ah yo no voy a puente o no pero ya que ya te suelto ya te suelto ven acá ven acá ven acá que ya te voy a soltar ya no me va a hacer más daño ven acá ven acá que el paseo es así tú de frente ven acá mire acá la bruja ¿cómo que arregla la bruja? ¿cómo que arregla la bruja? ¿cómo que arregla la bruja? un hombre en Estados Unidos se dirige en teoría a su casa toma un camino de tierra para cortar el camino cuando de repente se topa en frente algún tipo de ritual llevado a cabo por una mujer la bruja es y es es Gracias por ver el video. Este caso no puedo explicarlo por completo, la noticia que te pondré lo dice todo. Escuchemos. 80 años que era incoherente al hablar. Me rompieron la puerta, entraron y me entraron y sentaron al dormitorio mío y cómo le parece que me amenazaron con machete. Mientras ella estaba sentada y custodiada por las autoridades, pasó lo inesperado. En medio de cientos de curiosos, un poder extraño se apoderó del lugar. Poseídas por una fuerza extraña. Arrastradas, haciendo ruido de animales y hasta gritando. El hechizo también cayó en esta policía que estaba custodiando a la mujer. El sacerdote llegó y fue recibido así. Tenemos que estar unidos a Dios para que Dios nos bendiga y nos acompañe en esos momentos difíciles del demonio. Una de las supuestas brujas escapó, la otra está detenida y solo se limita a callar. A su paso ya han dejado siete poseídos en medio de un misterio que apenas comienza. La mente humana puede llegar a ser increíblemente poderosa. Y como ya dije con anterioridad, así como existe la gente buena, suele existir gente mala. Tú, eres libre de creer lo que gustes. Te invito a que me cuentes tu opinión en los comentarios, así todos conoceremos tus ideas. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López. 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 Gracias.